Comienza la feria itinerante de Edunce. La primera edición de la actividad de Paso Librazo congregó a la comunidad para conocer los títulos de la editorial universitaria con descuentos y beneficios para acercar los libros a los lectores. La idea es salir de la librería de nuestro punto Edunce para que en lugares de paso de gente como este, que es el ingreso a la universidad y al Paraninfo, la gente pueda conocer la propuesta que tenemos en nuestra librería que se compone no solo de libros de la editorial de Edunce, sino también de otros sellos independientes, nacionales, también locales y de otras editoriales universitarias como Edunce de Tucumán, Edubín de Villa María, Eudeba de Buenos Aires, por nombrar algunas de las santas editoriales universitarias que pueden encontrar aquí en Punto Edunce. La próxima seguramente va a ser a fines de este mes, en el marco del mes del Día Nacional del Libro, que es el 23 de abril. Seguramente cerca de esa fecha vamos a hacer una edición especial. Planeamos invitar a otras editoriales independientes, a autores también que vengan a compartir fragmentos de tus obras. Y bueno, además también se van a encontrar con ofertas especiales, promociones como estamos hoy con 10%, 30%, hoy tenemos tres cuotas sin interés, por ejemplo, porque bueno, la idea también es facilitarle el acceso a los lectores para que puedan obtener sus libros, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!